Esta es la danza de los dientes, el baile de las muelas, que está por comenzar. Dentífico sobre el cepillo, la cabeza al banquillo, la boca al carnaval. Lo hago antes de ir a dormir, y a la mañana al despertar. ¡Cepillo! 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 ¡Bien, Juana! Lleve la cabeza si la tienes presa, arriba las manos y nos animamos. Saltan las dos piernas y así no te duermas, mueve la cintura sin tanta desmura. Pon la frente en alto, como las lagartas, sube bien los hombros, con bastante asombros. Las manos abiertas, vamos en la desviesta, mueve la colita como la abejita. ¡Vamos todos a bailar! La canción del cuerpo, la canción del cuerpo, vamos todos a bailar. Y así veíamos algo de lo que ocurrió el último viernes con el festival anual o el cierre del proyecto del Jardín de Infantes número 901. Nosotros lo que hacemos es mostrar un poquito de todo lo que se trabajó a lo largo del año. Este año nuestro eje fue el juego, porque si bien en el jardín se juega siempre, por ahí había tipos de juegos que se estaban perdiendo y entonces la idea es revalorizar el juego y demostrar cómo a través del juego los nenes aprenden muchísimas cosas. Como ocurre todos los años, se llevaron a cabo distintos números musicales, artísticos, estrictamente en esta oportunidad, como nos decía su directora, vinculados con el juego. ¡Vamos todos a bailar! Tenemos el cierre del proyecto dividido en dos bloques. En el primer bloque vienen algunas salas, están mezclados los turnos, turno mañana y turno tarde, y en el segundo bloque finalizan. Siempre abre una de las salas más chiquitas, que es la sala de dos, y cierra una de las más grandes, la de cinco, el primero y el segundo bloque. Con el sistema de la organización de los tiempos, de los horarios, que se cita a un horario y 15 minutos antes de que suban al escenario, entonces se va renovando el público y las familias pueden acceder a ver todos desde cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!